Por la mañana Por la mañana llegarás Frutos secos y nueces me traerás La pava ruge, el agua que burbujea Tu perfume se funde con el sol en mi ventana Aromas dulces crujir Mezcla de sabor y tus ojos y amor Que calman, dando esperanzas de otro color Cada cual libera su aroma Impregnándose en mi memoria Trayendo recuerdos pasados En la hora del té Todo es calidez Intentas remediar con tu ingenuidad A cada paso que das Tus lazos estrecharán Tu beso mullido Llena mis huecos vacíos Todo sabes de mí Y te apresuras a incidir Hay palabras entre dichos que marcan tu camino Condicionan tu destino Aromas que guardo en mi memoria Todos sabes de mí Todos sabes de mí Y te apresuras a incidir En la hora de té Todo es calidez Intentas remediar con tu ingenuidad Aromas Mezcla de sabor Y tus ojos y amor Aromas Marching Doce Y tus ojos No se